En ocasiones hay que provocar una crisis para generar una catarsis. Por una vez creo que la izquierda tenía que colapsar para reaccionar. El Rejón ha parado la inercia perdedora y derrotista de Unidos Podemos. Es comprensible la indignación porque lo ha hecho a espaldas del partido, pero tampoco le daban mucho margen de maniobra y era la única manera de despertar a la izquierda. Vamos, que no se ha hecho bien, pero era difícil hacerlo de otra forma. A Iglesias le conviene aceptar con el Rejón lo que aceptó con Carmena. Debería consultarlo con los inscritos. Los Podemos es una herramienta para la gente, la hoz y el martillo con los que unos pocos imponen su ley y cortan cabezas. Más Madrid aún tiene que formarse en un proceso abierto que construya una propuesta plural y transversal y por eso son necesarias unas bases críticas que estén ahí para controlar a los líderes y que sigan en el activismo para marcar el camino. Por una vez las izquierdas podrían convertir sus crisis en oportunidades y para eso, como decía la ola de cristal de nuestra querida Lolo Rico, que murió el domingo, tienen que desenseñar a desaprender cómo se deshacen las cosas.